Es que sabemos de que el caso de Dani Alves parece que se complica un poco más luego de que parecía que las cosas pintaban bien. Y es que ha confesado en esta semana de que en la primera declaración que él dio, lo que dijo fue una total mentira y lo hizo para ocultar su infidelidad a su esposa. Ok, mira, varias veces. Sin embargo... ¿Quiere decir que sí pecó? Primero, sí, ya lo reconoció. Mira, primeramente dijo que no. Pero no fue violación. Muy tarde, sí. O si pudió. Claro, espérame. Lo reconoció. Primero dijo que no había tenido nada que ver. Luego dijo que sí, pero que fue consensuado. Y ahora al final ya reconoció. Hay gente que ha criticado a la joven que dicen que probablemente es por dinero, pero supuestamente ella no está pidiendo dinero. Ella solo quiere que se haga justicia, supuestamente. Entonces es lamentable porque sabemos que al inicio cuando se conoció esto, después del mundial, después que él llegó a España del mundial, su esposa salió a la defensa de él y a mí me parece que ya pues ahora, no sé, vamos a ver qué dice la esposa. Bueno, primeramente no habían salido tan a la defensa, sino que no había opinado porque venía del fallecimiento, creo, de su mamá o su papá. Sí, luego ella dio unas palabras y lo defendió, sí, ella estaba apoyándolo, de hecho. Sí, es cierto. Pero en ese momento él no había reconocido. Y ahora, ahora está aceptándola lo que está ocurriendo y ahora vamos a ver qué dice ella. No creo que lo perdone. Lamentable, fíjate. Hay que ver realmente qué pasa porque este caso no ha terminado y apenas van como las primeras cositas saliendo a luz. Ahí los hilos que van soltándose. Como siempre, vas a ver. Poco a poco. Ahí lo que sucede es que hombres que buscan en la calle tan bella a la esposa de Dani Alves, una modelo espectacular, no sé, pero es que ellos siempre tienen que andar buscando lo que no deben en la calle. Pero es que ese tipo de, los deportistas, o sea, los deportistas bien rodeados de mujeres guapas. No es necesario que seas deportista para andar buscando lo que tienes en tu casa, andarlo buscando en la calle es necesario. Es lo que te quería decir, es que dicen que los deportistas siempre están rodeados de mujeres espectaculares y no es demasiada tentación para ellos y como los hombres piensan con la cabeza, piensan con otra cabeza. A ver, vamos ahora con el siguiente chisme y es que...